Música Cantaré En el blue Distinto de blue Felice Estar en la azul Y volando, volando Felizo me encuentro mal Mal porque el sol En la playa, en el mundo Salejo despacio de mi Una música dulce Tocada solo para mi Volaré Cantaré Cantaré En el blue Distinto de blue Felice Estar en la azul Música 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 De hecho con sueño parecido no volverá más Música